¿Cuánto es? 9 más 5 ¿Cuánto es? 10, 11, 12, 13, 14 Muy bien ¿Cuánto es? 9 más 5 Ponle el 5 10 11, 12 13, 14 Muy bien Cantar Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Kevin Nicolás Que lo cumpla Feliz Bien Dale boca Dale boca Gol, gol, gol Gol, gol, gol Y dale Dale boca Dale boca Dale boca Las ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate. Que juegas con las papas, con un poco, poco de tomate. Que juegas con las papas, eh. Eh, ¿a dónde fue Ricardo? ¿A dónde fue Ricardo? Fue a trabajar. Fue a trabajar. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? ¿Eh? ¿Qué va a traer? ¿A dónde fue Ricardo? ¿Qué vamos a comprar? Papa. Pecheo. Pecheo. Qué rico, mirá. ¿A dónde querías pachear vos? ¿Vamos a pasear? ¿Querías pasear a la mamá? ¿Qué le va a decir a la mamá cuando vamos? ¿Vamos? ¿Querías pasear a la mamá? Vamos. Llámalo a Coli, eh. ¿Querías pasear a la mamá? Llámalo a Coli. ¿Vamos a pasear a la mamá? Vamos. ¿Coli? ¿Vamos a pasear a la mamá? ¿Qué le va a decir a la mamá cuando vamos allá? Hola, mamá. ¿Cómo te va? ¿A dónde vamos? Sí, venga. ¿Vos me querés a mí? ¿Vos me querés a mí? Dando besos lóno. 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 la gallina turuleca la gallina turuleca la gallina turuleca ¿dónde está toda la cueva? la gallina turuleca ¿dónde está toda la cueva? cantar, eh la gallina turuleca la pesca de la boca el costado del pasado La muda ahora, eh, la muda pegado.